Soy Pedro Leal de Matters Pay y todo lo que vais a ver a continuación procede de un amor intenso al Papa y a la Iglesia, en un esfuerzo por proporcionar datos y testimonios que puedan servir para llegar a conocer lo que realmente sucedió en Garabandal. Este amor a la verdad y a la Iglesia es lo que nos ha animado a realizar este trabajo. Nos sometemos a la autoridad de la Iglesia, a quien corresponde el juicio definitivo sobre estos hechos. Espero que os ayude a uniros más al Señor y a nuestra Madre. Muchas gracias. Como si pudimos, como si pudimos bottlear el outpour de una tremenda de agua. ¿Por qué es eso? Estamos argumentando que lo que tomó en los años 60 en el Santo Sebastián de Garabandal es uno de los más importantes eventos en la historia humana. Pero no solo eso, este evento, este es importante para vosotros. En Garabandal, nuestra Madre Más y menos importancia es que la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Más y menos importancia es que la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de Dios también mencionó una palabra, una mirada, y una posible chastisimiento. La Iglesia de Dios vino a un pequeño pueblo en España en España para ayudar a sus hijos durante un tiempo difícil para la Iglesia y para todos los humanos. ¿Qué está ella hablando? ¿Estamos en el verano de algo enorme? Muchos priests, bishops, y cardinals son líderes a perdición. Eso fue difícil de crecer en el 1960, pero ¿qué tal ahora? En el tiempo de esta investigación, vamos a hablar con expertos, doctores, diólogos y eyewitnesses para intentar responder a la pregunta de la pregunta, ¿qué exactamente ocurre en Garabandal? ¿Por qué fue todo tan rápido ignorado, silencio y olvidado? ¿Has realmente sido estudiado? Si es real, ¿por qué no ha sido aprobado? Thousands de apparitions, miracles, huge graces de convergencia, y como un desplazamiento de la Iglesia de la Iglesia, continues to pour upon the world her blessing. The mother of God and our mother wants her children to return to her son before it's too late. La Iglesia de la Iglesia de los niños interrumpidos, pues he estado en la vida pública. Yo me llamo Ángel María Rojas. Entré hace más de 62 años en la Compañía de Jesús. Me ordené de sacerdote hace un poco más de 50 años. Soy Javier Paredes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Estatal. Y entonces comprenderás que yo las apariciones de Garabandal las vea también con mentalidad histórica. En cada lugar de apariciones, el mensaje que Dios permite dar a la Virgen o que da Dios mismo a través de ella, viene a ayudar a la Iglesia de una manera concreta en su tiempo y la sociedad y la historia real en la que está viviendo. Lourdes era una lucha contra el racionalismo. La Virgen le pidió a Bernadette beber barro y comer hierba. La gente estaba escandalizada cuando vio eso y hoy 5 o 6 millones de personas visitan Lourdes cada año. Fátima, la lucha contra el comunismo, el daño que iba a hacer, una ideología que se convirtió en un totalitarismo que acabó con millones de personas. En Garabandal el mensaje es todavía más fuerte. Bueno, creo que el momento, el momento en el que la Virgen viene aquí, a San Sebastián de Garabandal, es un momento, desde mi punto de vista, muy especial. Entonces, bueno, la historia de la Iglesia, claramente. Garabandal coincidió en sus años con los mismos años del concilio Vaticano II. Garabandal empezó en el 61, terminó en el 65, el concilio empezó un poquito después y terminó el mismo año. El concilio Vaticano II, año 62, 65, y la Virgen, mientras tanto, está aquí apareciéndose y diciendo unos mensajes. Uno entiende ahora, con mucha más profundidad, el porqué de en ese momento histórico. Durante el siglo XIX, triunfa una idea que venía arrastrándose desde siglos, concretamente desde la ruptura de la cristiandad, desde Lutero, que era la introducción del concepto de autonomía del hombre. El hombre es un ser autónomo que se puede dar a sí mismo sus propias leyes. Eso mismo ocurre al final del XIX y principios del XX dentro de la Iglesia. De hecho, Juan Pablo II, en una de sus encíclicas más importantes, se llama Veritatis Splendor, en los números 4 y 5, habla de una crisis enorme introducida dentro de la Iglesia, donde los mismos seminarios y facultades de teología se han apartado de la doctrina de la Iglesia. Y en los diez años siguientes al concilio, 17.000 sacerdotes se secularizaron y 25.000 religiosos y religiosas abandonaron la vida consagrada. Y lo vemos concretamente en la crisis de las vocaciones. Normalmente, hasta el año 1964, se mantenían en un nivel de 8.100, 200 seminaristas mayores en España. El año 1964 baja al número de mil y se mantiene en mil algo. O sea, la crisis en el entorno a los años siguientes al concilio fue increíble, increíble. En el año 62, cuando empieza, exactamente cuando empieza el concilio Vaticano II, se produce la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con ocasión de la colocación de aquellos misiles que había instalado la Unión Soviética en la Cuba de Fidel Castro. Eso es octubre del 62. Sabemos que se estuvo al borde de una guerra y hay parados esperando órdenes. Mientras tanto, el teléfono rojo sin parar de comunicar entre Kennedy, Khrushchev, etc. Ha sido momentos de una extraordinaria, de una extraordinaria gravedad, en lo que hace referencia a la posibilidad de que estallara un conflicto nuclear, absolutamente. Vamos a ponernos, en 1961, los que conozcan Garabandal, que echen la vista atrás lo que era Garabandal, el pueblo San Sebastián de Garabandal, a donde no se podía subir en coche, con unas niñas que eran prácticamente analfabetas. Que muchas de las cosas que les decía la Virgen no las entendían. ¿Por qué la Virgen les dice a unas niñas unas cosas que no entienden, pero quisiera que las transmiten? Porque Garabandal es una aparición para todos nosotros. Pues yo soy David Toribio Cosío. Nací el año 1935 en San Sebastián de Garabandal. Y allí viví casi toda mi vida. Yo soy Celina, nací en San Sebastián de Garabandal. Y tengo 83 años, o sea que nací el 23 de octubre del 35. Yo soy Maximina González, hermana de la madre de Conchita, tía de Conchita y madrina. Soy José Román Serrano Martínez. En su día estuve en Garabandal, en el año 61. Era 20 añero. Mi padre tuvo la fortuna de llegar a Garabandal a través de un buen amigo, Eustaquio Cuenca. Y bueno, de alguna manera se llevó un acuerdo entre ellos de decir, oye, ¿por qué no va tu hijo a dar unas clases por allí a estos chabales? Pues pasa un fenómeno un mes o dos meses allí, en el verano entero. El pueblo no se parece nada hoy a cómo era entonces. Entonces había muchos pedruscos, muchas piedras, charcos, desigualdad del terreno. Era complicado andar por el pueblo en aquel tiempo. Allí me preguntan a veces, me dicen, ¿allí fuiste al colegio? Digo, allí hice las carreras detrás de las ovejas, al colegio muy poco. Cuando nevaba, que no podíamos salir al campo a trabajar, entonces íbamos, que eran fiestas para nosotros. Pues en el casi todo el trabajo era al 100% ganadería, vacas, caballos, ovejas. Como todos trabajábamos al campo, el primero que terminaba de meter la hierba, ahora por ejemplo, en este tiempo, iba a ayudar al que iba el último, siempre andábamos así. En casi todas las casas, oía usted que las cocinas se estaban rezando el rosario. Yo me recuerdo de mis padres, yo recé mucho, y me hacía la dormida a veces para no rezar el rosario en casa. Pero era un pueblo muy súper religioso, un pueblo muy bonito era, muy bonito era. Yo tenía 26 años, y cuando empezaron las apariciones, que empezaron el 18 de junio de 1961. That day, four girls, Mariloli, Jacinta, Maricruz, and Conchita, were playing in the village, taking apples from a neighbor's tree, when all of a sudden they heard thunder. Levantan la cabeza, miran hacia los valles cercanos, por ninguna parte ven la posibilidad de una tormenta. Es lo mismo que había sucedido en el comienzo de Fátima y en el comienzo de Lourdes. Un trueno es de lo que nos habla tanto Sor Lucía como Santa Bernadette. Las niñas están ahí reconociendo que han obrado mal, viendo que Dios les está hablando a través de ese trueno, y de repente una de ellas cae de rodillas, su rostro se vuelve hacia el cielo y se queda pálida con un rostro como la cera. Cuando va a salir una de ellas corriendo a llamar a la madre de la niña, de repente las tres que están a su lado caen de rodillas también y comienzan a ver lo mismo que está viendo a ella. Es un ángel y sin decirles nada les llena como de asombro. De hecho, cuando salen del éxtasis, desconcertadas y como en silencio, deciden ir corriendo a la iglesia. Cuando van bajando, una niña les dice, ¿pero dónde venís así? Ellas responden, es que hemos visto al ángel. Ellas se van corriendo y llaman a la maestra. Queda tan asombrada la maestra que les dice, vamos a ver dos o tres días si esto continúa. O sea, ella se ve que confía en sus alumnas, que sabe que son chicas normales y que lo que les ha sucedido puede pasar. El próximo día, el precioso, Fr. Valentín, habló con ellos separadamente, sin encontrar ninguna diferencia en sus testimonios. Esa noche, cuando se van a acostar, las cuatro, cada una en su casa, escucha una voz que les dice, no os preocupéis que me volveréis a ver. Los primeros días fueron la cosa más maravillosa del mundo. Y primero yo decía, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Claro, ya me entró la curiosidad de verlas. Rezaban el rosario y al terminar el rosario, era cuando tenían el éxtasis y se quedaban rígidas. No las podíamos mover del sitio, ni un dedo, ni mover un dedo, ni nada. Pues venía gente que no creía en las apariciones y le hacían daño a las niñas. Las pinchaban, le metían unos focos por los ojos, porque no pestañearon nunca. Las niñas nunca pestañearon, siempre miraban al cielo con los ojos abiertos. Entonces las madres vinieron donde nosotros, llorando, por el amor de Dios, cuidar de nuestras niñas que las están maltratando. Entonces a partir de ahí, nosotros los mozos, que éramos unos 20, pues las cuidábamos, andábamos con ellas. Y fue maravilloso porque nos enterábamos prácticamente de todo. Pues el cuarto o quinto día ya está el párroco tomando nota de lo que sucede y dice que hay 600 personas viendo los éxtasis. Y los domingos hasta 3.000. Y es una aldea a la que hay que subir por un camino que es una hora, andando y bien empinada la cuesta porque no se puede subir en coche. No había baños, no había apenas luz eléctrica, no había asfalto, y se llena de gente aquello. El mero hecho de que haya tanta gente allí, ya te está diciendo de qué es lo que estaban viendo. On July 1st, the angel announced a very special visit that would take place the following day. That day, July 2nd, 1961, the Blessed Virgin Mary would appear to them as Our Lady of Mount Carmel. Me llamo Juan Herbás y soy doctor en medicina y especialista en pediatría. Me licencié en medicina en la Facultad de Medicina de Valencia, en España, y posteriormente hice estudios de posgrado en Estados Unidos, en dos lugares he estado, en Einstein, en Nueva York y en Harvard, en Boston. Verdaderamente Garabandal, para mí, constituye un hito dentro de las apariciones marianas, desde el punto de vista profesional médico. La cantidad de médicos que aparecieron en Garabandal y estudiaron a las niñas, pues es que fueron muchísimos. Pero antes, quizá empezaríamos diciendo algo sobre las protagonistas. Los protagonistas de Garabandal son cuatro niñas de 11 y 12 años que vivían en esta zona aislada del norte de España, en la zona montañosa, y que por ese aislamiento tenían una edad que probablemente era inferior, quizá tuvieran ocho o nueve años de edad psicológica. Tuvieron, se dice que entre dos mil y tres mil apariciones, acompañadas con éxtasis muy prolongados, de incluso seis y siete horas de duración. Todo esto, unido a fenómenos extraordinarios visibles, hizo que vinieran muchísimos médicos y también, ya digo, teólogos. Por eso, en el cuadro que se llama La Calleja, pusieron maderas por arriba y por abajo para que no entraran a tocarlas. Intentaron moverlas mucho. Yo, personalmente, intenté elevarlas, cogerlas, las asilas y levantarlas estando en éxtasis, y bueno, imposible. Salían de la iglesia en éxtasis y tenían que subir a La Calleja, debajo de los pinos. Entonces los mozos teníamos que ir uno por un lado, otro por otro, y unos delante y otros detrás. Era una sensación rara. Corriendo, 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 y de vez en cuando, pues, ¡pás!, pegaban un giro, porque por La Calleja, no sé qué, por La Calleja no sé cuál, hasta que en algún momento empezaban a correr de tal manera que levantaban los brazos en cruz y parecía que en lugar de correr volaban a una velocidad tremenda. Nosotros no éramos capaces de seguirlas. O sea, a esa velocidad había un momento en que de vez en cuando, ¡pás!, pegaban un frenazo en seco. Y nosotros, en lugar de frenar, lo que hacíamos era, ¡ah, me encanta! Estarían todos disparados porque no podíamos frenar en seco. Y luego, con los brazos en cruz, cogían, carrería otra vez, hacia atrás, a la misma velocidad que corrían y volaban hacia delante. Y luego eso se ha trasladado ya y en lugar de hacerlo en el pueblo nada más, corrían monte arriba. Y de noche, corrían monte arriba, todos con luces, con internucas, como pudiéramos y tal. Y por aquellos andurriales te pegabas unos porrazos tremendos, te caías 20.000 veces, eías nada. Por ahí, subían a los pinos, bajaban, daban un recorrido por todos los lados y al final acababan en casa. Y claro, en esas correrías, pues mucha gente se dejaba los zapatos o lo que fuera. Y bueno, tanto es así que en algún momento, en casa de Conchita, Conchita dijo a Serafín, a su hermano, ¡Oye, que me dice la señora que ha perdido el zapato o no sé qué! ¡Vete a tal sitio que ahí está! ¿Qué dices? De noche. Que sí, que vete, no sé qué. Mira, pegando a la cuadrada, no sé quién, ahí arriba, antes de llegar a los pinos, tal, ahí está. Y Serafín, el bueno de hombre, pues corría y hacía lo que decía su hermana y bajaba con el zapato. Las niñas entraban en trance, que es un estado alterado de conciencia con abolición sensorial. El fenómeno se iniciaba con una hiperextensión del cuello, muy brusca, caían de rodillas cuando estaban juntas al mismo tiempo, pero la caída era absolutamente imposible. Y son unas piedras tremendas que, bueno, al caer de rodillas, más, subían los porrazos y, sin embargo, al levantarse, miraban las rodillas y estaban intactas. No tenían ni moratones ni ninguna rojez, nada de nada. Perdían la sensibilidad táctil y la dolorosa de forma que se les podía pinchar y quemar. Pasando dos días allí, las metían agujas, esas de cocer sacos, de aquella época que tenían la punta, digamos, curvada para cocer sacos, y allí que, sin ningún problema, despinchaban. Pero que ellas no sentían absolutamente nada. Apareció por allí Máximo Frössler, ingeniero alemán, vivía en Santander, y, por las circunstancias que fuera, oyó hablar de Garabandal. Y este hombre nos decía yo soy protestante, teóricamente no creo en la Virgen, pero bueno, yo no entiendo lo que está pasando allí. Son unas niñas de 11, 12 años, débiles, pequeñas, de un pueblo allí perdido, y él era muy fuerte, yo una de estas niñas la cojo y la levanto en una mano. Pero cuando caen en éxtasis, no puedo mover ni una mano. Niñas que además se les veían relajadas, se movían tranquilamente, y entre ellas se movía una otra, así normal, pero yo, si intento mover una mano, no puedo. El prior de la trapa, un hombre fortachón, con el que he coincidido yo allí, entre él y yo, intentar en éxtasis, levantar o mover un brazo de una niña, no hemos podido. Entre él y yo, no es que no podemos levantar, sino no movemos un músculo, pero además notamos que la niña no hace esfuerzo, está relajada. No lo entiendo. Por ejemplo, un señor de Madrid, un muchacho de Madrid, joven, no, de Barcelona, pues se arrimó a Simón, el padre de Jacinta, y le dice, Simón, yo no creo en estas apariciones. Bueno, yo no creo en estas apariciones, ni creo nada. Ando muy mal espiritualmente. Y le dice Simón a este joven, mire usted, la niña de la izquierda, es mi niña, yo le doy permiso para que vaya usted allá, y la toque, la levante, o haga lo que quiera, yo soy su padre, y le doy permiso. Fue este mozo de donde Jacinta, se pone a levantarla, y no puedo. Y volvió y le dice, Simón, no he podido levantarla. Eso me parecía a mí, dice él. Termina la aparición, y le dice Simón a Jacinta, Jacinta, este señor te quiso levantar cuando estabas hablando con la Virgen. ¿Quieres ponerte de rodillas para que te levante ahora? Se pone la niña de rodillas, lo almorzó, y la levantó. Ahora creo en Garabandal, ahora creo en Dios. Ay, gracias a Dios. Ahora creo en todo ese. No, es que es impresionante. Es que sería incontable decir todo lo que ha sucedido en Garabandal desde estos primeros días es absolutamente desconcertante. Levitaciones, devoluciones de esos objetos religiosos besados. La niña tenía a lo mejor 100, 200 objetos, cuenta Pepe Diez, que se les hacía como una bola todo delante de lo que ella tenía, de medallas, rosarios, y cogía de uno en uno como fácilmente, y lo devolvía a la persona que fuera sin preocuparse. Una señora le dio las medallas la suya, la de su marido, la de su hijo, y la de su nuera. La virgen besa cada una de estas medallas y la niña no le devuelve a la señora las cuatro. Sin haberlos visto, le pone a cada uno la suya, y sin equivocarse las cuatro medallas que la señora le había dado. Claro, la señora dice, ¿yo qué más necesito ver? Si es que, llorando allí, delante de todo el mundo, diciendo, es que es imposible que haya acertado las cuatro medallas a cada una la suya, sin saber ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni de quién es cada una, y sin mirar las medallas. La virgen, como se manifestaba, dejando ver algo, claro, que atraía cada vez a más gente. Quienes volvían a casa y contaban esto, hacían que viniese cada vez gente de más lejos. Soy Román Martínez del Cerro García de Blanes. Conocí Garabandal fundamentalmente a través de dos jesuitas, Lorenzo Lacabe y el padre Ramón María Andreu. Tenía entonces 15 años, mi padre era catedrático en el mismo instituto, con un pequeño 600 que teníamos, nos vinimos a ver a Garabandal. Dejamos el coche en cosío, era imposible subir desde cosío a Garabandal porque era una pista forestal llena de barro, imposible, pero encontramos un Land Rover que nos subía a Garabandal. Entonces, la primera que yo viví directamente, a mí me gusta sobre todo hablar personalmente de lo que yo he vivido. Me han contado, sé mucho, he leído, pero yo lo que de verdad viví es lo que más me gusta transmitir porque lo hago de primera mano. Mariloli tenía aviso por la tarde, por la noche y nos fuimos a la taberna o tienda que tenía su padre. Nos sentamos allí, tenía la escalera mano derecha entrando, después una barra y no había sitio, habíamos 10 o 12 personas y yo me senté en un saco en una esquina de esa tienda esperando esos avisos que Mariloli podía tener. Pasaban las horas y yo estaba, después del viaje además estaba reventado, me quedé dormido, mi padre se quedó dormido y todos estuvimos. Y más o menos sobre las 3 de la madrugada, de pronto yo me despierto, ruido, ya, ya, ya. Salimos todos corriendo y pasa la barra en la parte del fondo y Mariloli sabía que había ido en éxtasis en la cocina. Se había oído, fue impresionante el ruido de las rodillas en el suelo, eso fue impresionante. Salimos todos a verlo, yo tenía 15 años, yo iba más de curiosidad que otra cosa. a mí me pasó que cuando yo veía a la niña, la niña se transfiguraba, la niña se embellecía, pero una cosa increíble, la niña era una niña normal y corriente y de pronto era otra, más bien pálida, con una sonrisa y con una cosa fuera de lo natural. Y a mí eso me impresionó tanto que me empezó a temblar, temblar, temblar y no era capaz de controlarme y lo pasé fatal, pero fatal porque yo no sabía si me iba a caer o qué me pasaba. Nadie se me hacía caso porque todo el mundo estaba pendiente de la niña y yo era el que menos pintaba allí y en ese momento yo me dirigí a la Virgen y le pedí por favor que me quitara aquel temblor. Me lo quitó y desde ese momento empecé a disfrutar. Perdón. Desde ese momento empecé a disfrutar lo que era la presencia de la Virgen en una presa. Todavía hay veces que me preguntan ¿cuándo? ¿cuándo? ¿de verdad pensó que la Virgen estaba presente allí desde ese momento? Hay dos momentos del Evangelio que a mí me recuerdan mucho a aquello. La transfiguración en el Monte Tabor, la sensación de que Virgen se está aquí, la sentimos todas. Y la otra, la alegría de, por ejemplo, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Esa alegría y ese bienestar fueron en todas las apariciones y sobre todo desde ese momento. La Iglesia these events were not well-received by all. They were strongly resisted by many intellectuals. This occurred with the so-called First Episcopal Commission, which visited the village only three times over the course of the entire first year of the apparitions. The day Our Lady appeared for the first time, the entire commission was present. Fr. Francisco Odriozula, Secretary of the Commission, along with two other priests and two doctors, Dr. Piniel and Dr. Morales. La comisión comentó con alguna de las personas que había por allí que había venido con ellos que aquellos iba a terminar ese mismo día. Pero no se estudiaron los hechos extraordinarios que ahí estaba pasando. De hecho, el Dr. Morales nunca más subió a la aldea. Él mismo lo cuenta en una conferencia que dio años después. solo estuve en la aldea en una ocasión y sin embargo de mis informes negativos vino la condena para Garabandal. La comisión de hecho no volvió a subir hasta finales de julio y subió por la noche para intentar llevarse a las niñas a escondidas y que todo aquello se terminase. Las familias se negaron excepto la de Conchita. Se llevaron a Conchita, estuvo ocho días en Santander y la terapia que le dan a Conchita es llevarla a la playa, llevarla a la feria y mantenerla ocupada para que no piensen las apariciones. Yo fui con su madre a Santander a casa de este sacerdote a buscar a Conchita. Yo vi a Conchita le mandaban que si no lo negaba a ella la llevarían a un manicomio y a los padres a la cárcel. Entonces ella hartándose de amenazarla ella dijo bueno, bueno, pues lo mío no será verdad pero lo de las otras al mejor sí. Muy bien, muy bien, muy bien, Conchita la palmearon porque ya la había negado. El día siguiente de que Conchita volvió de Santander se reunieron los teólogos y médicos de la comisión con las personas en el pueblo que quisieran interesarse sobre las apariciones y allí acudieron médicos y sacerdotes que estaban estudiándolas por su cuenta. Hubo una reunión grande delante de la puerta de la iglesia que la cuenta el mismo doctor Ortiz, un pediatra de Santander que pasó más de 50 días estudiando los éxtasis. Tú fígrate si un médico a una persona normal nos ve en 15 minutos lo que supone que un pediatra de Santander recorra 90 kilómetros para estar 52 días estudiando los éxtasis un día tras otro y permanecer en la aldea. La cantidad de información que este hombre tenía sobre las apariciones es enorme y el doctor Ortiz delante del papel que le muestran los teólogos y médicos de la comisión dice mira, la niña ha negado todo. Esto se acabó. Dice pero ¿cómo me explicas con esa firma lo que yo he probado científicamente que ha sido una levitación? Es que he pasado mi brazo por debajo de la niña ¿sabes? Vamos es que es una prueba de lo más sencillo ¿no? Explícame eso ¿cómo lo ha hecho? No, eso ha sido epilepsia Bueno, pues pega unos botes bastante poderosos la niña ¿no? Es que todo aquello se había firmado bajo una presión enorme sobre una niña de 12 años que apenas había salido de su aldea en toda su vida No entendemos que haya en ello mala intención Sin embargo sí que es muy difícil entender bien lo que sucedió en Garabandal si uno no acude a todas las fuentes documentales que tenemos hoy Hubo cosas en las que algunas personas tienen una responsabilidad seria y que poner eso a la luz de la verdad pues requiere volver a tomar en serio unos hechos que no han sido estudiados objetivamente quizás nunca cuando la fecha se acerca los peregrinos los peregrinos comienzan a acercarse a la aldea miles de personas estaba abarrotado como nunca y sin embargo los peregrinos para llegar ahí tienen que atravesar una jornada que es de lluvia granizo incluso por la tarde llegó a nevar me acuerdo del día lluvioso porque en mi casa había gente y traían unos zapatos muy bonitos y entonces como estaban muy mojadas entraron en mi cocina y los metieron al horno a secarlos y estábamos hablando y se nos olvidaron los zapatos y entonces se le quemaron los zapatos eran marquesas o no sé qué eran se leyó en los pinos lloviendo llovía a mares la virgen pidió que las niñas se lo entregaron al párroco en el delante de la iglesia y allí lo leyeron ellas y después en los pinos volviese a ser leído el mensaje por el párroco don Valentín Marichalat however the commission pressured the priest to do things differently the message was not made public in front of the church it was not read by the parish priest either it was announced that only the girls would read it in the pines los testimonios son muy fuertes hay una mujer que habla de cómo caminaban entre el barro empujones para intentar lograr buenos puestos cuando ella finalmente se dijo se va a publicar el mensaje pues la gente subió a los pinos pero la carrera que se organizó para eso la gente caía resbalaba se empujaba y cuenta ella y dice lo increíble es que no nos matáramos miles de personas para conseguir un buen puesto y dice ella yo quedé como a unos 60 metros de las niñas y claro apenas oí nada pero cuando ya llegó el mensaje toda la situación me tenía completamente ya vencida we must make many sacrifices do much penance and visit the blessed sacrament frequently but first we must lead good lives if we do not a chastisement will befall us the cup is already filling up and if we do not change a very great chastisement will come upon us insiste insiste mucho en lo que fue el mensaje de Fátima estamos en prea guerra mundial cuando viene la virgen a Fátima y dice que las guerras son consecuencias de los pecados de los hombres y que por tanto tiene que haber conversión bueno en Garabandal lo mismo el primer mensaje que dice que el cáliz se está llenando de los pecados de las ofensas a Dios que se están cometiendo y que si no nos arrepentimos si no pedimos perdón si no nos sacrificamos y no rezamos pues que vendrá un castigo vendrá un castigo ya anuncia el castigo el mensaje hablaba efectivamente de un castigo se había hablado antes de un milagro pero solamente a las niñas y eso comienza desde ahora a ser una parte importante en Garabandal como una ayuda especialmente grande para un tiempo particularmente difícil de la historia sin embargo en ese día el mensaje no se pudo entender dijeron toda esa preparación tan grande para un mensaje tan chiquito como sacrificios visitar al Santísimo todo eso ya lo sabemos y un castigo muy grande si no cambiamos pues ya lo sabemos las videntes después durante los años posteriores a las apariciones siempre han dicho lo más fundamental que tenemos que poner en el centro son los mensajes lo que el cielo quiso hacer ahí por lo que hubo tantos fenómenos extraordinarios era para que prestásemos atención a lo que nos quería decir el cielo en esos mensajes la falta de la primera mensaje fue una desgracia para Garabandal muchos esperaban algo extraordinario por lo que es por lo que a pesar de tantos fenómenos muchos rejejeron las apariciones desde ese momento pero las niñas con toda esta situación de desencuentro respecto a las apariciones empiezan a insistir cada vez más a la virgen que les tenía que dar un milagro un milagro aunque sea pequeño como que volemos o que se haga de noche en pleno día lo que sea pero que la gente crea que sepan que tú estás aquí la virgen siempre solía callar no les respondía incluso se ponía a veces triste y les decía ya creerán pero un día el ángel les dijo Dios va a hacer un milagro a través de ti y de mí el 18 de julio la eucaristía cuando recibas la comunión que él le traía muchas veces de manera mística espiritual ese día será visible para todos los que estén en la aldea ella creía que se veía siempre y le llamaban el milagruco y ya cuando dijeron que iba a ser el 18 de julio creo que era pues toda la gente que estaba allí por la mañana ya estaba el pueblo creo que estaba abarrotado creo porque yo casi no lo veía entre unas 8 o 10 mil personas creo que cuenta la policía que había en la aldea ese día aquello fue pasando el día coincidió que había baile estaba tirando hasta cohetes ya no se sabía si por el baile la virgen vendría o no y un poco la desesperación de todos de que no se producía el milagro que todos queríamos ver pero venía una prima mía ay que gordísima va a ser ay Dios mío va a pasar algo muy gordo porque aquí se siente la gente engañada porque dice que no hay derecho porque y le digo yo Angelina a ver mira ven mira la cara de Conchita mira que cara tiene Conchita digo con estar viéndole la cara a ella tú te crees que tiene cara de preocupada de que de que de que ha metido una mentira tan gorda y eso yo nada más que hacía estar allí y ver a Conchita y ya bueno que le vamos a hacer Dios quiere esto pues con resignación nos fuimos ya para dormir a nuestra casa y en el momento que estamos en la calle oímos un revuelo enorme y entonces ya los que estaban más cerca empezaron ya están estas y es que están estas y claro y nada más casi estar en estas y sale y se da la vuelta yo ya me la perdí entonces porque resulta que la gente se abalanzó detrás de ella y yo digo que pisamos a gente surgió una linterna potente yo estaba pegado a ella prácticamente y enchufándola con la linterna prácticamente metida la linterna en la boca ella abrió la boca sacó la lengua no tenía absolutamente nada y de repente apareció un punto saca la lengua y empezó a formarse una cosa blanca 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 muy blanca mucho más blanca que la nieve se fue agrandando en forma de espiral era como una moneda de 10 euros decía yo entonces y así la sacaba la sacaba todo lo que podía y yo vi después cómo se le iba aguando así alrededor cuando ya se le estaba deshaciendo y hasta que la tragó preguntaban a Benjamín Gómez pero estás seguro que no la tenía en el bolsillo y la puso o que la tenía ya en la boca yo estaba a 20 centímetros de ella es imposible que hiciera nada estaba muy vigilada no estaba a una distancia estaba pegado a ella pero eso ¿quién ha dicho que la tenía en las manos? es que es una barbaridad o sea es que la lengua estaba totalmente limpia totalmente limpia y de repente operó un punto blanco un punto nada más que un punto en la lengua y todo el mundo ha enseñado ese punto la impresión esa tan fuerte tan fuerte yo no la he tenido en mi vida yo decía gracias señor ahora sí que estoy segura de que existe empezaba yo yo me he enterado después que alguno de ellos que después que como que que no lo creía después que había sido eso cierto lo que había visto dos testimonios contrarios llegaron al día siguiente a la aldea uno de ellos ya esa misma noche un señor José Antonio Giuliani no vio el milagruco él no consiguió estar en la zona en la calle donde eso sucedió y estando lejos le preguntó a uno ¿tú lo has visto? no ¿tú lo has visto? tampoco pues ya está todo es mentira se lo han inventado es de noche la oscuridad las dificultades la pericia de las niñas nos la han colado y se extendió la noticia de que nos habían engañado de que era todo mentira pero en realidad este señor no había visto nada otro cuenta con Chita en su diario que se fue al Obispado de Santander un religioso el padre justo franciscano y dio testimonio de que aquello había sido todo mentira unos días después sin embargo pidió a unos religiosos de su comunidad que pidieran disculpas a las videntes dice mira no sé por qué hice eso pero estaba enfadado estas personas no vieron nada sin embargo tenían un testimonio que hizo muchísimo daño a partir del mes de septiembre de 1962 comienzan a hablar ya con claridad de un aviso de un milagro y de un castigo el aviso según Garabandal será un fenómeno mundial una gracia de Dios para cada uno de nosotros yo creo es una manifestación de la misericordia de Dios si uno se pone a pensar el mejor favor que Dios nos puede hacer en este mundo es ver el estado de nuestra alma y a dónde iríamos no es cierto si nos muriésemos la gracia del aviso será como si se detuviese el tiempo y todo el mundo pudiese ver su alma por un instante tal cual la ve Dios todo el bien que hemos hecho todo el bien que hemos dejado de hacer y todo el mal que hemos hecho para que de esa manera tengamos un impulso de conversión la misma Conchita dijo lloraremos de lo que Dios nos ama después del aviso Loli sí que sabía la fecha del aviso y dijo que el aviso vendrá en un momento en que España y el mundo lo necesiten y habló de una iglesia que parecerá desaparecida hablaron mucho del comunismo España estará muy mal yo le dije ¿peor que cómo está ahora? y dice sí, peor todos sabrán que viene de Dios y algunos intentarán negarlo eso se va a intentar desnaturalizar bueno pues el Señor vuelve hacia nosotros ¿cómo? con el milagro para que creamos que efectivamente eso ha sido como tú lo has vivido lo has sentido o crees que puede haber sido y no como te están intentando decir algunos el pequeño milagro de la comunión visible está en contraste con el gran milagro que empezó a anunciar ahora a partir del otoño del 62 en el que decía que sería un milagro enorme muy grande mayor que el milagro solar de Fátima y ese milagro ¿para qué vendría? lo preguntó a Jesús en el año siguiente en una locución el Señor le respondió Señor ¿es para convertir a mucha gente? no Conchita es para convertir al mundo entero el milagro es tan fuerte es tan impresionante que sin una gracia especial te mata como lo mató al padre Andreu de felicidad pero te mata yo digo que hay dos personas que han visto el milagro una fue el padre Luis María Andreu a él le llaman el quinto vidente de Garabandal de repente mientras las niñas están en el éxtasis él aparece en el campo de la visión y la gente que estaba en los pinos durante el éxtasis escuchó el grito de él que repitió cuatro veces una palabra un milagro pero esa noche volvía en Jeep con sus compañeros de peregrinación y contaba qué buena es la Virgen cuánto nos ama qué madre tenemos en el cielo hoy es el día más feliz de mi vida se quedó dormido y nunca despertó era un sacerdote de poco más de 30 años joven sano todo el mundo quedó perplejo porque había fallecido de repente el día que había visto el milagro de Garabandal de ahí otra persona que ha visto el milagro San Pío de Petalcina y el padre Pelegrino que la había aceptado poco antes de morir dice yo he sido el último hijo aceptado por el padre Pío en vida le dijo que había visto el padre Pío yo había visto el milagro antes de morir lo que sí sabemos es que el padre Pío dijo que el velo que iba a cubrir su rostro tres días después de su muerte que se lo enterara la conchita este milagro los testigos de aquellos que vivan el milagro más esa señal que es muy importante Garabandal se va a transformar en un lugar de peregrinación mundial y ahí es donde vamos a entender esto que dijo la Virgen cuando dijo el milagro de Garabandal viene para convertir al mundo entero y la Virgen lo que está diciendo en Garabandal como en Fátima en todas partes convertidos 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 oración 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 sacrificio bueno pues si no hay esa conversión pues va a venir un castigo las niñas han visto ese castigo lo vieron en las llamadas noches de los gritos la Virgen un día prohibió que nadie subiese a los pinos prohibió a la gente subir a los pinos solamente una niña pequeñita que tenía seis o siete años pero la gente subió al final de las casas y de allí las oíamos y unos gritos ay Virgen Santísima ay madre a los niños no a los niños yo esa noche pensé que era el fin del mundo lo tenía totalmente creído entonces porque ellas gritaban y decían que no venga que no venga llévanos junto a ti hablaban mucho de la confesión que se confiesen todos primero que no venga que no venga que se confiesen todos primero el miedo que tenían las niñas ahí arriba viendo todo lo que vieron se transmitía a nosotros con oírlas desde aquella noche solamente con oírlas todo apunta que fue la revelación del castigo y de las circunstancias en las que tendría lugar el aviso que parece que es una situación de gran persecución para la iglesia y de grandes dificultades para el mundo las niñas le preguntaron ¿y cómo se llamará eso? y la Virgen dijo que se llamaría comunismo yo estaba con la boca abierta porque había allí un franciscano que se quedaba aquí en mi casa entonces José Manuel un chico del pueblo vio a este sacerdote padre padre rece rece que estamos perdidos rezaba cuando rezaba aquel padre las niñas callaban venía una paz inmensa y percibías esa paz pero el padre se cansaba de rezar y volvían otra vez callaba la boca porque él también quería oír y quería hablar con la gente quería enterarse de cosas y dejaba de rezar y era la víspera del corpus y el día del corpus fue un día precioso unas confesiones unas comuniones una procesión del corpus con el santísimo a mí me da pena pena que mucha gente cuando hablan de Garabandal enseguida piensan y aviso y mirar el castillo ¿por qué no nos fijamos en todo lo demás? porque si hacemos caso a la Virgen en todo lo demás no habrá castigo que es un tema que dijo quizás hay un castigo si la humanidad no se convierte pero la Virgen vino a decir mucho más y el mensaje de Garabandal abarca mucho más es como si al estudiar el Evangelio nos quedáramos y aquellos días cuando vengan aquellos días nos quedamos en esa frase ¿cuándo serán esos días? ¿y qué serán esos días? pero hombre lete el Evangelio entero vive el Evangelio y no te preocupes de esos días que probablemente te habrás muerto tú antes vive como pide la Iglesia que es como pide Garabandal la gente se preocupa mucho del aviso del castigo del milagro y no se preocupa del mensaje ser buenos a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia contemplar la pasión de Jesucristo eso es lo importante de Garabandal las apariciones comenzaron a llegar a un final en junio de 1963 las chicas pararon de ver Nuestra Lady solo Conchita la vería de nuevo aunque tenía que esperar hasta casi dos años después en el 8 de dezembro de 1964 nuestra Lady anunció que tenía un nuevo mensaje para el mundo todo el mundo tiene en la cabeza la crisis de las apariciones con el primer mensaje en 1961 entonces ahora cuando todo está más dividido de repente se anuncia otro mensaje y lo anuncia una vidente sola sin embargo se va acercando la fecha y mira todo el mundo esperaba algo tanto es así que llega a la aldea más gente que nunca hay crónicas de los periódicos que son impresionantes de esos días a un periodista de Barcelona Juan Poc Soler que escribe subimos el 17 por la noche cuando llegué a la aldea vi gente durmiendo bajo los dinteles de las puertas en los pajares me puse a escribir para enviar algo al periódico y a mi lado había dos inglesas durmiendo sobre sus codos el pueblo estaba a reventar de gente había 12.000 15.000 personas no se sabe cuánta gente había ese día en la aldea cuando fue pasando la tarde no llegaba el éxtasis no llegaba y en un momento la niña avisó a la gente que el éxtasis sería en el cuadro la gente intentó buscar el mejor puesto cerca del lugar del éxtasis es impresionante duró unos 12 minutos y en él se escucha a la niña decir algunas palabras se la ve reír se la ve llorar curiosamente el mensaje de la virgen no lo dio ella unos meses después la virgen le dijo sabes por qué no vine yo el 18 de junio a darte el mensaje porque me daba pena decirte aquellas cosas pero necesitabais saberlas para vuestro bien y si las cumplís para gloria de Dios as my message of october 18th has not been fulfilled and has not been made known to the world I tell you that this is my last message before the cup was filling up now it is overflowing many cardinals many bishops and many priests are on the road to perdition and are taking many souls with them less and less importance has been given to the Eucharist you should turn the wrath of God away from yourselves by your efforts if you ask for his forgiveness with sincere hearts he will forgive you I your mother through the intercession of Saint Michael the Archangel ask you to amend your lives you are now receiving the last warnings I love you very much and do not want your condemnation pray to us with sincerity and we will grant your requests you should make more sacrifices meditate on the passion of Jesus vamos a ver yo comprendo que España que unas niñas analfabetas digan muchos cardenales obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y llevan tras sí a muchas almas van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas si lo recuerdo obispos que no lo dijo no lo dijo no dijo no dijo cardenales porque era la palabra muy dura en público por no decir porque es una palabra muy muy dura sacerdotes obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas si lo vi nos pareció muy fuerte y también a las niñas las niñas lloraron muchísimo no querían decirlo y las madres no querían decirlo ay dios mío pero como vamos a decir esto si los curas son santos ay dios mío pero la virgen les obligó a decirlo nos quedan en cuenta que estamos hablando del año 61 62 65 la guerra española terminó en el 39 en la guerra española murieron miles de sacerdotes por defender su fe sacerdote obispo entonces a la altura que uno tenía un sacerdote era de un santo que no podía uno dudar lo más mínimo ni nadie dudaba de la santidad del sacerdote ahí se ve muy bien también la autenticidad de las apariciones si la virgen no les hubiera empujado no lo habrían dicho nunca las niñas ni sus madres por todo el oro del mundo la virgen les mandó sí es necesario que lo digáis desgraciadamente con el paso del tiempo y en la actualidad hemos podido comprobar con dolor que era cierto que muchos cardenales que muchos obispos que muchos sacerdotes fueran por el camino de la perdición los ejemplos son muy dolorosos y que si se hubiera hecho caso a la advertencia de la virgen que se iba por el camino de la perdición pues algunos hubieran cambiado el camino y ahora no estaríamos 40 años después de las apariciones en una entrevista Monseñor del Val dijo el mensaje de las apariciones es correcto interesantísimo importante y bueno lo que no puedo entender es que dijera que muchos sacerdotes obispos y cardenales van por el camino de la perdición pero en la actualidad hemos visto y hemos conocido lo que sucedió desde los años 60 de una manera que nos ha desconcertado a todos los escándalos que han sucedido dentro de la iglesia la virgen los estaba anunciando ya en Garabandal para que nosotros pudiéramos estar preparados vivirlos de otra manera y no perder la fe en medio de una iglesia que estaba viviendo mal la virgen había dicho no habéis dado a conocer y no habéis vivido el mensaje la eucaristía Garabandal es una aparición especialmente eucarística el mensaje de las apariciones desde el primer mensaje las comuniones místicas el milagruco el segundo mensaje ponen en el centro de la llamada de la virgen a la eucaristía la virgen no le está diciendo a cuatro niñas en Garabandal a la eucaristía cada vez se le da menos importancia si nos está diciendo a cada uno de nosotros oye tú qué importancia le estás dando la eucaristía the phenomena ended with the last apparition on november 13th 1965 after that the girls left the village Conchita went to Burgos where she was received by father Manuel Guerra and mother Nieves García cuando conocí a Conchita estaba en Burgos de Superiora con la casualidad de que yo no quería ya admitir a ninguna niña más porque el colegio estaba completo ya entonces al poco tiempo viene la portera y me dice hay una familia que pregunta vino el capellán con ellos y entonces ya les dije que yo tenía un sitio entonces ya me dijeron quién era Conchita me explicaron y me pidieron que Conchita tuviera un confesor que don Manuel se ofreció y una persona que la formara y me ofrecí yo por tanto entré en el colegio como una niña más con el nombre de María para que nadie la molestara en nada todas las tardes llamaba Conchita una hora o un par de horas a un recibidor todo lo que ella me dijo la conversación fue grabada inmediatamente cada vez que hablaba con ella inmediatamente para no cambiar ni una sola palabra yo a Conchita entonces y después la he encontrado inmejorable no he encontrado una persona ni más normal sin ganas de llamar la atención de nadie cuando ella terminaron las apariciones le dijo a la Virgen que quería ser religiosa entonces nada más terminaron las apariciones se fue a un convento se enteraron de que estaba allí porque ella fue a confesarse y le dijo se conoce que al padre le dijo pues se supo pues que ella que había avisado a la Virgen que tenía que tenía dudas algunas veces si era verdad si era verdad si le parecía a ella que era ella y entonces el sacerdote cuando se enteró que era Conchita pues dijo pues va a decir usted la verdad enseguida vinieron dos obispos y dos sacerdotes alguna vez le dijeron pues sí pero tú lo inventaste tú y yo sí porque eso se inventa muchas veces la imaginación ah pues sería o sea que alguna vez entre esa conversación tan larga que tuvieron de seis horas ella alguna vez pues era verdad claro ante personas que te has imaginado tú porque muchas veces pasa eso bien entonces se marcharon con esa idea y entonces yo llamé al sacerdote que estuvo con ella contrario en Garabandal le llamé a Burgos una vez que Conchita se marchó y le dije quería hablar con usted porque usted ha negado siempre las apariciones de Garabandal concretamente en este caso que fue al convento y la tuvo usted seis horas preguntándole y dice no seis horas no cinco entonces le dije bueno pues muy bien pues creo que está usted confundido porque esto no se puede hacer con una niña después de confesar y de esta manera cuando estos señores se marcharon de esa conversación que la pudo dejar aturdida entonces ella tuvo una locución en la locución del señor interiormente le dijo no quiero que estés aquí quiero que estés fuera y Conchita es que no me quieres señor y el señor le dice pero yo quiero que tú estés afuera como diciendo como mejor me puedes servir y como debes es fuera Up to this point the story is very well known what follows reveals what happened after the apparitions and why Garibondal has come up against so much resistance to being approved in 1962 Bishop Batesia rejected the apparitions five years later his successor Bishop Puchol affirmed that it had been a simple child's prank his statement declared that everything had a natural explanation Siddhartha his successor said the same after these three bishops in Santander came Bishop Juan Antonio del Val who had formed part of the first Episcopal commission which is why he knew that the apparitions had not been properly studied that's why he tried setting up a new commission three times but without success after 12 years of failed attempts he was finally backed by Rome and with the support of Cardinal Ratzinger in 1989 finally established the second commission we will now hear a few testimonies from that moment in history then we will hear a very important testimony from that second commission after the death of Padre Pio the Holy See increases its interest in the events I was born and raised in Seattle of elderly Irish-American Catholic parents I spent a lot of time in Santander in 71 and in 72 spent 10 months here news sensational and documentary report the first years they didn't write anything I didn't find anything in the papers until after the girls made their declarations of uncertainty then on the front page of the local papers all of them novo apariciones and Garabandal nothing everything has a natural explanation and I read that and the papers were stupid I mean there was so much that was illogical I talked to the Bishop Del Valgallo he had just made his own pronouncement that said my predecessors have judged that it wasn't certain whether the apparitions were of supernatural origin or not I am in communion with those bishops I had written for him the statements of the evaluation from all of the previous official notes I just had the part that gave the bishops evaluation of what happened and he looked them over and he says this one the second note of Bishop Bezia in 1965 this is the best statement on Garabandal and the one that conveys my opinion on it and that was the note that had the statement of orthodoxy that everything is in compliance with the traditional teaching of the church the real presence of the blessed sacrament devotion to the blessed sacrament that is or in the blessed mother that is well known maternelle a finner que es un sacerdote de lengua francesa que en Garabandal estuvo desde el principio estudiando las apariciones fue entrevistado por la comisión a él le impresionó mucho que le entrevistaron en un restaurante durante una comida y le impresionó más todavía que cada vez que él daba una respuesta se escribía de la manera más contraria las apariciones las apariciones posibles le preguntaban ¿está usted seguro de eso? de eso no estoy seguro ponga que duda sobre eso él entendía que todo se estaba haciendo de manera contraria a lo que él quería decir y cuando terminó la entrevista le impresionó todavía mucho más porque le dijeron firme y él dijo yo no firmo eso y tranquilamente delante de él pusieron con letras mayúsculas su nombre y su apellido y años después unos amigos alemanes suyos visitaron el obispado para consultar cómo estaba el caso de las apariciones y les contaron que Maternel Afiner había hecho un testimonio en contra de las apariciones y que estaba en el obispado firmado por él él mismo cuenta y dice ¿cómo se llama esto en derecho canónico? que cojan tu testimonio se lo inventen lo firmen y lo presenten como prueba en el caso de un discernimiento claro en derecho canónico esto se llama falsedad porque una prueba que es nula implica que un juicio tiene que ser restituido in integrum dice el derecho o sea tiene que ser cuando las pruebas son falsas el juicio tiene que volver a realizarse tiene que volverse a estudiar y eso es lo que veían una y otra vez las personas que estudiaban objetivamente las apariciones se encontraban con que una y otra vez todo se interpretaba de la manera más negativa posible y que cada vez que intentaba moverse algo a favor de las apariciones se volvía a tomar una distancia infinita la historia de Menchu Mendiolaia Menchu Mendiolaia Menchu Mendiolaia me dijo que no no se sabe que era mejor para para ir para ir para ir conmigo y conmigo conmigo en la compañía de familia y amigos que se hizo y ellos les dieron para ir para la bueno alguien conmigo con una crucifix que ha sido suposido que ha sido kissado por la Blessed Virgen de Gata Bandal. Y creo que la gente sabe que la girls reportan que la Blessed Virgen dijo que, por ejemplo, con los artículos kissados por mí, mi son, our Lord Jesus Christ, will work prodigies and miracles. Crucifix, she venerated the crucifix, cured. Bueno, I guess by that time I had known, I had heard that someone from the Chancery went to Mr. Amendiolea and told him, please don't mention Gata Bandal with the cure of your daughter. It is not proper to connect apparitions which are false with a cure like this. So I went to talk to Mr. Amendiolea and we talked, I said, is it true that someone came from the from the diocese to tell you not to mention it? Yes. Well, desde la misma comisión que estudiaba las apariciones, no solo no se estudia la curación de Menchu, sino que incluso se silencia el hecho de la misma curación y se requiere a la familia que no hablen de ello en ninguna parte. Diez años después, en 1975, Menchu está embarazada de su tercer hijo. Ocho meses de embarazo y le vuelven a diagnosticar la misma enfermedad, eritremia. Su marido, el doctor Ángel Álvarez, es médico en el hospital de Valdecilla, donde ella había estado hospitalizada la primera vez. Y allí, durante un mes, hacen todo tipo de pruebas. Siendo el médico allí, consigue que todo el equipo de hematología estudie a su mujer, incluido el jefe de servicio. Todo el mundo se pone a trabajar sobre ella y al final, el doctor Zubizarreta, el jefe de servicio, le dice al doctor Álvarez, al marido, mira, si tu mujer se cura, es un milagro. No va a poder salir adelante. El 7 de diciembre, el marido de Menchu dice, mira, mi mujer quedó curada en Garabandal y como nosotros no hablamos de las apariciones, como ha vuelto a suceder lo mismo. Coge el coche y se va con su cuñado a los pinos. Está nevando. sube, reza el rosario allí y su cuñado no sabe lo que están haciendo. Dice, mira, Menchu ya no tiene solución, acéptalo. Bajan y cuando vuelve al coche le dice, Menchu está curada, estoy seguro. Vuelve en el hospital y le pide al doctor Zubizarreta que vuelva a hacer un estudio. Menchu tenía 500 plaquetas y encuentra en el estudio que había más de 20.000. En los días siguientes resulta que Menchu estaba de nuevo curada. Menchu es un caso único. Dos veces acuden a la Virgen de Garabandal y dos veces queda curada la enferma. Creo que no tenía todavía 20 años cuando un teólogo, un escritor, hizo un comentario que le escuché sobre Garabandal. Dijo, yo entiendo muy bien que la primera comisión fue un fracaso, que aquello lo ha reconocido el mismo obispo que formó parte de ella y su médico principal. Entiendo que las negaciones de las niñas ante Monseñor Puchol se realizaron bajo presión. Las niñas negaron las apariciones bajo una presión que hoy es indiscutible. Pero ha habido una segunda comisión y la segunda comisión ha resuelto el caso de Garabandal. Cuando yo le escuché a este teólogo decir eso, yo no tenía argumentos para responder. De hecho, no hemos sabido prácticamente nada hasta el año pasado. De repente, después de estrenarse Garabandal, solo Dios lo sabe, un día abro el email y me encuentro con un mensaje donde me escribe un señor que no conozco de nada diciéndome el contacto de un miembro de la segunda comisión. Me llamo Javier, Javier Vildósola. Estudié la carrera de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Después hice un doctorado en Antropología Social y hace 30 años a mí me invitaron a participar en un estudio de trabajo de campo en San Sebastián de Garabandal. Ni siquiera había oído hablar de ello y concretamente fue un antiguo profesor mío de la propia facultad que se llamaba don Jesús María Vázquez, era padre dominico y nos mandaron para allí. Ahora no me explicaron para qué íbamos exactamente. Lo cual me resultaba bastante inconcebible y merosímil desde el momento en que uno de los aspectos que se enseñan en métodos y técnicas de investigación es la delimitación del campo de estudio. Resulta que aquí no había nada de nada. ¿Vais a ir aquí? ¿A qué? A pasar un cuestionario. Nunca entendí eso. Nunca lo entendí a no ser que pensara mal. En el sentido de que yo tenía dudas sobre la intencionalidad de dichos cuestionarios que nunca jamás en todos los contenidos se refirieron a los acontecimientos acaecidos allí y en cambio se preocupaban muchísimo de si había habido especulación económica, desarrollo urbanístico, etcétera, etcétera. Cuando llegué no sabía nada por la noche. No dormía. Me dedicaba a leer, a leer, a leer, a leer a toda velocidad porque quería saber pero bueno, ¿aquí qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Y realmente es cuando empecé a ver que aquello no era muy normal. O sea, aquello se salía de lo corriente. De los cinco o seis solamente hubo otro señor como yo que era un profesor de psicología evolutiva de la Universidad de Valladolid. Fernando Lara. Un señor de psicología infantil. Aquí no están las videntes y sobre todo no están las videntes cuando tenían la edad en que tuvieron las visiones. Si añadimos además que este señor era declaradamente porque él mismo me lo dijo era ateo. Yo todavía entendía menos. Alguien me gustaría que me lo explicase porque sigo sin entenderlo al cabo de 30 años. ¿Qué fue la primera comisión? La primera comisión no ha existido jamás. Luego la segunda comisión que es a la que se supone que yo pertenezco tampoco existió jamás. A nosotros no se nos dijo esto es una comisión. Se nos dijo que alguien del obispado no se nos dijo quién exactamente era quien había proporcionado el encargo había dado el encargo y había proporcionado unos fondos para que fuéramos allí a pasar unos cuestionarios. Allí hubo varias personas que se supone que eran miembros de dicha comisión eso sí dos veces comieron muy bien en Carmona. Yo fui a una de ellas y decidí que ya las siguientes no iba. Cuando Bildósola se encuentra en Madrid con que todos los miembros de la comisión sin haber hecho un estudio serio de las apariciones se ponen de acuerdo en decir que la conclusión es que todo es una especulación urbanística él dimite. Él dice esto no se sostiene desde un punto de vista científico aquí no hemos estudiado las apariciones ¿cómo vamos a dar la conclusión de lo que han sido? Yo dije ya al final bueno yo no estoy de acuerdo en nada de esto que estoy escuchando aquí hemos ido a otra cosa es cuando a mí se me dijo que yo no era experto en yo soy antropólogo y sí los sistemas de creencia son de mi competencia por este tema y entonces es cuando yo dije que iba a presentar si se presentaba unas conclusiones como aquellas elaboradas por unas personas de las cuales solamente uno Fernando Lara había estado presente todos aquellos días y otras tres o cuatro personas habían ido a comer a Carmona en dos ocasiones y eso sí un día subieron a pasar los cuestionarios esas personas no estaban en condiciones de decir nada y es que yo sigo sin entender a qué fuimos por eso digo que si no hubo primera comisión porque aquella primera comisión no fue seria es que no ha habido tampoco segunda comisión yo me quedaba diciendo pero qué estudio se ha hecho qué es lo que sabemos de Garabandal y cómo puede ser que un teólogo serio de hoy día te diga Garabandal está estudiado porque ha habido una segunda comisión solamente sabiendo esto es cuando entiendes lo que Ratzinger dice cuando recibe el informe de 26 de abril de 1991 in fact the second commission's report was studied in the congregation presided by Cardinal Ratzinger The future pope responded in 1992 with a letter that would prove decisive in the story of the apparitions in it he affirmed that Rome had carefully examined all the reports from the commission showing interest in the case secondly Ratzinger affirmed that Rome had decided not to intervene although it could have thus for the time being the case should remain open lastly Ratzinger suggested that the bishop affirm non constat which implies uncertainty Rome did not find sufficient reason to make a definitive judgment the case was to remain open from 1992 on all the bishops and apostolic administrators of Santander have maintained Ratzinger's non constat considering the difficult process of the apparitions no better solution was found for the time being since then the apparitions have remained open to the faithful's own sensibility that's why their stance could be a determining factor in contributing to the church's favorable judgment a más de 50 años del final de las apariciones Garabandal todavía espera respuesta y que tenemos derecho a saber qué es lo que ha sucedido ahí sobre 50 años later Garabandal still awaits a response its message continues to be of absolute importance for all of us for you because today our mother continues to pour out her blessings in Garabandal además la virgen ha permanecido siempre fiel actuando desde Garabandal con una fuerza increíble como ella se ha comprometido con este lugar y con esta sociedad y esta iglesia que tenemos hoy y nuestras necesidades que son de dar ese salto en la fe que muchos están teniendo la tentación de no dar yo creo en Garabandal no tengo ninguna duda en todo momento quiero respetar y voy a respetar o faltaría más lo que determine la iglesia pero yo rogaría que la iglesia la jerarquía pues que diera facilidades para que puedan venir cuantos más fieles mejor y en unos momentos tan difíciles como los que vivimos pues yo creo que en lugar de cerrar 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 lo que hay que hacer es abrir las manos con misericordia para que puedan ser debidamente atendidos contra más hijos de la iglesia quieran acercarse a Dios en un lugar que algo debe tener cuanto a tanta gente atrae como es Garabandal y se compromete a través de milagros curaciones y sanaciones interiores que siguen produciéndose hasta hoy es que sería incontable lo que hay que decir sobre las apariciones es que ha habido tanta gente que sigue llorando al escuchar el mensaje de Garabandal tantos agradecimientos cuando se ha publicado Garabandal solo Dios lo sabe tanta gente que está esperando que Garabandal sea promovido como una ayuda increíble para la fe de tantos cristianos que lo único que quieren es creer en Dios y que nuestra madre la iglesia nos ayude a saltar hacia adelante en un mundo que no tiene fe y que nos necesita valiente yo quiero que el mundo se salve porque así lo percibimos en Garabandal que la Virgen vino para que todos los seres humanos se salvaran a las almas le falta sentir la maternidad divina en cada alma y eso es lo importante que se siente aquí en Garabandal una de las cosas que a mí me gustaría es que se hiciera una comisión médica para el estudio de las apariciones de Garabandal y de los fenómenos asociados fundamentalmente las curaciones relacionadas con Garabandal de personas que dicen haber tenido una curación relacionada con Garabandal creo que es una obligación para todos en volver a abrir en el caso de Garabandal todo lo que pasó allí que nunca se compiló en una área tantas personas han experimentado diferentes cosas diferentes gracias curas conversiones todos vamos hacia un encuentro personal con Jesús todos vamos hacia una intervención de Dios en nuestra alma particularmente con nombre y apellido cada uno pero también en el mundo para cambiar las cosas y el rumbo por donde están ahora de la cual tú puedes tener mucha esperanza de que muchas cosas van a cambiar para bien Garabandal no se ha cerrado Garabandal no ha terminado yo diría Garabandal está vivo cuánto está queriendo hacer el cielo a través de que se deje conocer el mensaje de la Virgen hoy porque esas son historias de hoy y si nosotros le dejamos pues el cielo se vuelca y te das cuenta de que el grifo de las gracias en Garabandal jamás se ha cerrado y que la Virgen es una como una madre auténtica que está a nuestro lado derramando sobre la tierra una catarata imparable de gracia porque nos ama Garabandal hoy es una catarata imparable no 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 omití ser fiel pero tení conocí tu amor Amor y lo traicioné, tú quisiste que sintiera sobre mí tu amor, y cuando llegue a ti llegaré a mi hogar. Y en la noche reí tu miedo, me aparté de ti, no te vayas, no nos dejes, madre, tú nunca abandonarás. A tus hijos que te aguardan, a tus pies, madre, venga de andar, soy tan feliz de tu mano, todo es nuevo por tu amor. Y en ganas de andar, tu presencia, desbordó mi corazón. Siempre dirje en fe, todo tuyo soy, por tu amor iré, donde quieras tomar. Amor y lo traicioné, tú quisiste que sintiera sobre mí tu amor, cuando llegue a ti llegaré a mi hogar. Y un torrente desbordado, fue tu amor por mí, no te vayas, no nos dejes, madre, tú nunca abandonarás. A tus hijos que te aguardan, a tus pies, madre, venga de andar, soy tan feliz de tu mano, todo es nuevo por tu amor. Venga de andar, tu presencia, desbordó mi corazón. Y cuando llegue a ti llegaré a mi hogar.